Y conozco esta historia de un hombre de 22 años que estaba siendo buscado por la policía con varios antecedentes de robo en una persecución que se desató nada más y nada menos que en este populoso barrio Barsequillo. Vean el resultado de este operativo que logra la detención, repito, de este joven de tan solo 22 años considerado de alta peligrosidad por varias denuncias en su contra. Lo que comenzó como un intento de control de rutina por parte de agentes de la policía a una persona en la vía pública terminó en una persecución en donde se realizaron varios disparos por parte de esta persona identificada como Domingo Eliseo Torales de 22 años. Afortunadamente, ningún tiro explosionó, pero como respuesta recibió un refilón por el disparo ejecutado por el agente que se encontraba en persecución. Se refugió en una carpintería de donde posteriormente huyó nuevamente. Se deshizo de su arma y finalmente fue atrapado. El mismo sale sobre la calle La Unión al percatarse nuevamente la presencia policial efectúa nuevamente cuatro disparos con su arma de fuego que fortuitamente no explosionó. Posterior, proseguimos nuevamente a iniciar una persecución en contra de esa persona. Cuando alcanzó la calle Atilio Galfre, casi reconstrucción nacional, procede a tirar su arma de fuego dentro de un domicilio, momento en donde pudimos aprender al sujeto. Fue derivado hasta el hospital del trauma por la herida que recibió. Esta persona cuenta con antecedentes por robo, con prohibición de salir del país, consumir bebidas alcohólicas y actualmente cuenta con varias denuncias por robo. El arma que utilizó fue recuperado de la vivienda en donde lo había arrojado. Se trata de una pistola calibre 22 y según agentes de criminalística, comúnmente son armas que vienen defectuosas, porque en varias ocasiones no había explosionado ninguna.